¡Aplausos! 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 ¡Puerto puesto! Dalmita baja un escalón con las célebres frases de papá traducidas al italiano. ¡Aplausos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Pelé a facto y el suyo debut con un ragazzo. ¡Bien! ¡Aplausos! Y su Nelson Castro Señora presidenta Señora presidenta con todo respeto Yo le quiero decir algo Yo he visto la película de este muchacho Ve con la Blas Véala Véala y juzgue En el segundo escalón Espectacular repunte de Fabio Bosca Y su arrebato punk con la maestra Patricia, papá La concha de tu madre Y sí, 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 sí Por ahora y solo por ahora Nadie le saca el trono de Queremos yo a nuestro campeón invicto Esparaglia El número que yo hacía era ¿Y esta música o sin música? No, no, nada Y el tema era que yo hacía Explota, explota Explota, explota, me explota Me explota, explota, me explota Vamos a ver Todos se animaron Todos trascendieron Todos dejaron una huella Imborrable en nuestras almas Y ahora, la pregunta del millón ¿Se animará? ¿Julian Weich a cometer un atentado Contra su reputación? ¿Qué es eso? Queremos yo, yo, yo Queremos yo, yo, yo Queremos yo, yo, yo Bueno, mijo, este cubo Parece que está todo desordenado A ver Pongo este para acá Pongo el otro para el otro lado No me sale Se me trabó el rojo A ver si lo pongo Momento, momento ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡ bitch! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es increíble! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Nunca había nadie así color! ¡Nunca lo he hecho! ¡Gracias por venir! ¡Ve! ¡Es increíble! ¿Cuándo lo compras nada más lo ves? ¡Qué momento, bro! ¡Estoy así! ¡Pero qué fenómeno mío! ¡Qué fenómeno! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué energía, eh! ¡Vos la tienes clara! ¡Vamos a ver! Compartimos un estudio con Ferán, eh Un placer, realmente, es un honor